No trances más Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora Con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas Gente remita, gente careta, la gata inunda cual bugaceta No se va a quemar, no se va a quemar No se va a quemar, no se va a quemar La casa de las capitales, no se va a jamás La casa de las capitales, no se va a jamás No se va a quemar No se va a quemar No se va a quemar